El camino de la vida es muy largo Si con Cristo tú decides caminar En lo largo del camino encontrarás Muchos tropiezos si decides caminar El camino de la vida en Jesús bailarás El camino de la vida en Jesús bailarás No te importen los problemas de la vida Que con Cristo tú seguro estarás Encontrarás falsedades y maldades Pero con Cristo tú seguro estarás El camino de la vida en Jesús bailarás El camino de la vida en Jesús bailarás Ponte fuerte en el camino de Jesucristo Y la batalla tú seguro ganarás Porque Cristo estará siempre a tu lado Y tú solo jamás te sentirás El camino de la vida en Jesús bailarás El camino de la vida en Jesús bailarás El camino de la vida en Jesús bailarás El camino de la vida en Jesús bailarás